No, no, la verdad es que no, pues son hechos que se han hecho y la gente pues no tiene que sentirte conforme con eso, pero igualmente no creo que sea la, los medios para que se den la paz, pues es uno de los medios, pero no en total, no es su totalidad. Pues sí, ¿por qué? Porque si conseguimos la libertad de ellos, hay paz. Pues yo me imagino que de pronto, como eso, pues uno acá no lo entiende casi, más o menos, digo yo que soltando todos los que tienen allá, de pronto uno puede creer. Porque de pronto, así que se tenga un poquito y los demás quedan allá huyando, no aguantan, sino que lo suelten todos, porque todos tienen derecho acá a la libertad. De pronto sí, porque es una ayuda que está brindando la FARA al gobierno para que haya una unión entre sí. Y por eso yo creo que se puede haber una negociación directamente, donde el gobierno coloque todos los mecanismos para así lograr esos acuerdos y poder haber paz en nuestro país. Sí, poco a poco vamos a arreglarlo la paz, ya a la medida que llevamos, poquito a poquito ya veamos que mucha gente, y creo que sí, que nos vaya aportando bien, como está el gobierno, así que vamos a salir adelante.